saludos mi gente bienvenidos a un vídeo más en el día de hoy quiero mostrarles a cómo hacer nuestros retiros en cacao talk aunque comencemos abrimos nuestra aplicación que le damos a mí ese es el perfil aquí donde dice equilibrio es el balance que tenemos actualmente disponible para ser retirado aquí vamos a mi cartera aunque le damos donde dice extracción donde dice cantidad de extracción es el monto que deseamos retirar vamos a retirar 75 y aquí donde dice contraseña de fondos vamos a poner la contraseña que en el vídeo anterior le estaba explicando cómo configurar esta contraseña para retirar aquí ponemos nuestra contraseña aunque una vez tengamos todo listo le damos a sometido aunque perfecto dice exitoso excelente en este caso tenemos que esperar de 0 a 48 horas a que nuestro pago llegue a nuestra billetera a la que habíamos ya configurado como le explique en el vídeo anterior aunque un dato muy importante es que los vip 0 pueden retirar 10 dólares una sola vez eso es como es una cuenta de prueba solamente es una sola vez y son 10 dólares para los que ya son vip el mínimo de retiro serían de 30 usdt en adelante aunque perfecto mi gente espero que hayan entendido esta explicación bueno una vez hayamos ya retirado nuestro fondo podemos ir a nuestra extracción y ahí vemos lo que hemos retirado que es 75 pone la fecha dice que está en el auditorio entonces hay que esperar ok mi gente esto era lo que quería mostrarles y nos vemos en un próximo vídeo